Laurita Garza, ahí le va compadre Juría del río Bravo en una sienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el plomo metido de Estela El hombre es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó llamar Cariño de la alma mía Tú no te puedes casar Decías que me amaban Era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? Tengo mi novia pedida por ti Mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida por ti Tengo mi novia pedida por ti Mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la horita Complacido compadre